Hola, soy Agustín Bagliera, soy representante de FEDERCASA Córdoba. Bueno, cumple ya un año FEDERCASA en Córdoba. Así es, cumple un año, hemos hecho un arduo trabajo, hemos asesorado a ya casi 500 personas, estamos tramitando muchísimas ciudadanías, estamos trabajando con la gente de Italia diariamente y hemos asesorado sobre todo, todo lo que sea ciudadanías y temas de tramitaciones de pasaportes y trámites para los ciudadanos italianos. Así es, vienen muchísimas cosas nuevas, muchísimas novedades en cuanto a turismo, trabajo y muchísimas ofertas que vamos a hacer en las oficinas de Córdoba. Así que los esperamos, esperamos que vengan. La comunidad italiana tiene muchísimo movimiento allá y nos alegra mucho que se acerquen por nuestras oficinas. Las personas tienen distintas opciones para tramitar ciudadanía, obviamente que es a través del consulado, a través de ir a vivir allá o sino a través de la vía judicial. Así es, las podemos asesorar para armar las carpetas tanto para la vía consular como para la vía judicial. Lamentablemente los consulados no están teniendo turno, por eso se ha habilitado la vía judicial en Italia y eso nos permite obtener más rápidamente la ciudadanía mediante un juicio que se realiza en los estados de Italia. Nosotros asesoramos, armamos la carpeta y nuestro estudio asociado lleva allá adelante el juicio. Muchas gracias. Gracias a vos.